Las exhumaciones realizadas en los últimos tiempos en el cementerio de Posadas generaron un debate y reclamo por parte de familiares que pedían que se detenga la medida. ¿Injunto qué le están haciendo? ¿Cómo le han tocado un ser querido nuestro ahí en el cementerio? Tengo a mis padres ahí y la verdad que, como yo digo, la lucha es de todo. Quiero que se conserven ahí y que no dejen descansar a nuestros familiares. Desde la municipalidad aseguran que las exhumaciones se hacen de acuerdo a las ordenanzas vigentes y que las mismas son necesarias por una cuestión legal y de espacio, ya que el actual cementerio Lápidad funciona desde el año 1879 y que tiene un promedio de 120.000 cuerpos enterrados a lo largo de sus 138 años de funcionamiento. Sin embargo, el espacio tiene una capacidad para solo 16.000 cuerpos. Está en el marco de la ley, nosotros vamos a seguir trabajando dentro de esa ley. Es un problema difícil de tratarlo. Es un tema muy complicado. El intendente de Posadas, Joaquín Lozada, autorizó la compra de un predio para un nuevo cementerio. Así buscan dar respuesta a una problemática que ya fue contemplada desde principios de año. Con la capacidad que tiene nuestro cementerio de 16.000 restos, estaríamos hablando que si no se hubiera hecho exhumaciones a lo largo del tiempo, hoy estaríamos contando con 7,5 cementerios. Y no existe 7,5. Tendríamos que tener 8 cementerios de la piedad para poder contener los restos de todos nuestros familiares o posadeños o no posadeños, aquellos que decidieron vivir en nuestra tierra y que descansan y decidieron descansar en nuestra tierra. Entonces, ¿esto para qué te hago este análisis? Para entender que siempre se hicieron insumaciones y que la ordenanza está vigente y que se hicieron años pasados, años anteriores. Entonces, esto es una ordenanza que nosotros debemos cumplir. Existe la posibilidad de cremar. Eso es muy importante. Oberá tiene crematorio, tiene corrientes también. La necesidad, y hemos hablado en su momento, yo recuerdo estando en el Consejo Liberante, también cuando se estableció la ordenanza que regula. Es un... por algo existe, digamos. Es un proceso de total malte válido que tiene que ver con esto del manejo de los cuerpos. Exactamente. Para instalar el crematorio, que es muy importante y sería muy práctico instalarlo en un cementerio, en el mismo cementerio o en cercanías de él, también existe un cierto marco regulatorio donde establece que tiene que ser llevado en zonas suburbanas y ahí nos empezamos a plantear la disponibilidad de tierras. En el Consejo Deliberante circuló la versión de un cementerio metropolitano que une a las ciudades de Posadas Garupay Candelaria. En este sentido, se entiende que solo para Posadas se necesitan, para el nuevo cementerio, unas 16 hectáreas en una zona suburbana, y es por ello que analizan las tierras que se ubican alrededor de la rotonda que conecta la ruta 213 y el tramo que conecta la ruta 105 y la ruta 12 de esta ciudad.